Nosotros tenemos el Stanford, la tarjeta del PAN, no existe ni incluso el Seguro Social tampoco. Hay personas mayores, mayores, ancianos, viviendo no solamente en el centro y suramérica. En el centro y suramérica no existe. Quiere decir que ellos por cuenta propia se tiran a laborar, a pesito a pesito, vender un dulce, una carterita, lo que puedan hacer, una matita, arreglar unos zapatos que aquí nosotros los botamos, porque hay una manchita y ellos lo arreglan y tiene que durar 20 años. Y quiere decir que lo poquito que nosotros tenemos es mucho, mucho con demasiado para toda esta familia y cuando lo ayudamos se multiplica, se multiplica el PAN, se multiplica todo lo que es Dios. Tanta pobreza, tanta necesidad y todavía hay gente creencia. Y uno se siente, en una forma que uno se siente como dice, bueno, ayude a alguien. Ayude. Y lo importante, lo importante es que son gente maravillosa, gente feliz, gente buena, gente que te ven, le da esa alegría, ese abrazo de saber que tú los visitas en su casita, humilde, que tú estabas allí con ellos. Es una mente bien buena. Así que invitamos al público a participar, busca Luis Edil Guzmán en Google y ahí vas a obtener más información de manos unidas de mis páginas en Facebook y de las páginas en YouTube. Bueno, estamos a través de la Día, Trópica Radio y diferentes redes, vengan a través de las páginas en Facebook y en YouTube también, pues, llevando este mensaje esta tarde. Estamos, no solamente escuchando música, sino que gracias por la visita a usted, junto a Biting García, nuestro caballero que nos acompaña, y nos sentimos más que confundidos. Bien, Freddy, ¿y qué tú crees? Y ahora tú nos ofreces, y al público también, la segunda composición de Don Luis Guzmán. ¿Pida la suya? Ahí está, dedicada a los padres, porque ya estuvo la de mamá, pues le toca pasar ahora. Esa no es, es la boda, corte uno. Corte uno. Corte uno. Eso es lo que hay dentro de lo que estamos en vivo, eso sucede cuando el programa es en vivo. Ahí está. Esa fue un otro sueño. La vida se compone de sueños. Wow. Tengo muchos sueños, y eso yo soñé con papi. Wow. Antes de morir, un día antes, que él estaba así, así. Wow. Y cuando me despierto, me voy a mirar de mamá, y yo lo voy a ver lo semanal. Claro, yo soñé conmigo, yo no soñaba conmigo así, era sano, y yo soñé conmigo. Y ahí nació esa canción. Wow. Esa primera parte fue sueño antes de morir, las otras dos partes fue sueño después que murió. A ver, yo te compré un gusto, ¿cuál fue la inspiración de esa? ¿Habien, cuenta de eso? Pues ya la veo, güey. Yo soñé padre, la diferente, y la rotina aquí, y el alcohol con él, y el padre de la chica. Y el de espadilla. La diferente, el de espadilla, ¿no es esa? Ay, eso... El de espadilla, ¿no? Saludos, bendiga. Amén, amén, amén. Yo le digo que es bueno escucharte y que es bueno saber que está por ahí en sintonía. Y que brilla y sus líneas. Y que bueno, que bueno. Me alegra que me llame para acá y me alegra mucho que siempre esté por ahí. Bendiga, las cositas buenas que siempre hay en la rama. Exacto, bendiga. Y para, gracias, gracias siempre por estar ahí en sintonía con Freddy y con Vicky. Y si quieres saber más información de la canción, escribe en internet o en el informe. Y ahí tienes toda la información y las canciones. Ok, ok. Gracias por llamarnos. Muchas bendiciones. Ok. Y felicidades. Ok. Vamos a ver. Ahora vamos al proyecto. Antes, a darle los créditos. Quién es la ruta. Tiene que compartir. Tiene que ir en la radio. Más información. Sí, por supuesto. Sí. Tiene que ir en la ruta. Más información. Sí, muchas gracias. Y a él somos organizados. ¿Qué? Ah, sí, nos vamos a borrachar a Dave. Él también estuvo en la radio contigo allá. Sí. Qué bueno, sí. Solo soñaba que la familia reunida estaba ¿Qué tiempo va a estar por aquí? Hasta mañana, mañana por las tardes, pero en julio regresa ¿En julio para qué? El 3 de julio y el 4 de julio, yo creo que es el mes completo Y probablemente a agosto, ¿me entiendes? Sí, porque yo estoy presentando en algún lugar aquí Es que son después de aquí Los enteros cristianos se llaman la casita de un poco de manchete Y el otro sábado puede ir por aquí Vamos a ver si cuando esté por acá Ya te la puedes llevar Bueno, proseguimos con la buena música Buenas tardes para todos Vamos a una breve pausa Y regresamos con más Invitamos a todos Bueno, mis amigos, buenas tardes con la visita aquí, me siento bastante contento Y a través de la diferente y trópica radio Buenas tardes para todos Estamos en este espacio, Salsa Oriental, pero tenemos una visita muy importante Y por eso pues estamos aquí En nuestro estudio, esto es la voz Así que saludos para todos Lo que es el perrocito de ella que está ahora Es muy importante ¿Qué dijo Vicky? Sí, ahí está Esto es el tema, ¿ok? Sí, porque esto yo lo uso también para la televisión Sí, sí Si no me voy a compartir, yo no me voy a buscar Pues sí que bueno, ¿eh? Sí De Ponce, de Ponce, yo conocí personalmente, este es el estudio, esto es la voz Sí Esto lo conocí personalmente, la UNA de Injustina Viví en el Bronx, en Brook Avenue Me imagino eso, ¿verdad? Ahí he estado a... Por eso el don se conoce como el Pondán de la Salsa Porque ahí estaban todos Cheo Feliciano, ahí en tiempo, andaba por allá Con esos rujos Víctor de Rodríguez Gran amigo Yo hice mucha amistad Y tengo amistad con Sita, Rodríguez Hola, hija Sita Está Díaz la gente Este... Vivi... Él tenía un... Eh... Tocaba muchísimo Nos ha ido al casino En un contrato Y después se pasó a Mercado Romero En todas esas actividades Yo estaba siempre pendiente Por eso Mira Época bonita Por la época tremenda En Nueva York tengo 85 pros En todas las esquinas En todas las esquinas Todavía sobrevive por allí unos cuantos Y sobrevive todavía Mike Amadeo En el brome está Lleva que se quita como más de 60 años 60 años Gran coleccionista ahí Casa Amadeo Y compositor O sea, es que yo tengo la red Yo estaba con él Que yo estaba bailando la canción Lo que me vayan a dar es que me lo dejen en vida con mi esposa En un sitio frente a una vellonera Y pa, ponía la canción Y dice, vamos a bailar A bailarle Y de momento viene Me dejara por aquí Así me dice Esa canción la escribí yo Jajaja ¿Sí? Tremendo caballero Tremendo caballero Ahí en el brome hay mucho Y la mayoría de los consellos Vienen en el brome Sí Los consellos Allá porque Charly Eric Balmier O sea, Eric También son consellos Los consellos Nacido en el barrio Por el padre Con el consellito puente Y ahí es porque Eric Balmier Le dio un puño al carro ¿Sabes? Lo que se asiente Luego yo Que se conoce Como un block party Bloqueaban las calles Y yo siempre vendo Estimando Estaba hecho un Feliciano Tip Conde Esto es la voz Todo tiene su guiso Eric Eric Con dos mil Que tengo que ir Me tengo un contrato Y un chacro Y un culo izquierdo ¡Coño! De Ponce Viene a los bravos Jajaja Lo tenía Lo tenía bien A Eric Ay, ay, ay Le tenía gente Ajá Pero Pintio Tremendo Caramba Y no se lo ha hecho Mucho a Pint No se lo ha hecho Mucho No Allí en Ponce Ahí le hagan Una batalla Que se llama Paseo El Conde Rodríguez Se hace la actividad De nacimiento Y de fallecimiento Que es lo del homenaje De costum Y demás Y por lo menos En la cantera Pues Si tiene la tabisma Pica el Conde Y se hace Bastante actividad El club La cantera Siempre hace Muchas actividades Y hace esta De Sí Pintio Fue uno Y ayudó Música También Pintio Sí Ayudo muchísimo Con su loquera Pero siempre estuvo Allí Y elegante siempre También Oh no Ese es el Conde Es el Conde Aquel cubano lo quería imitar un poco Pero Casanova Casanova No diga No diga No diga el que la ha dado No diga el que la ha dado Es que el Pintio En el bolero era No no El bolero Pintio Salsero tremendo Pero cuando llegara El tiempo El bolero Eso era tremendo O sea Y llegara Eso es muy importante Los créditos Sí A la vez De pasarle los créditos A la orquesta Después de ese tema Lo vamos Ok Hablamos un ratito Si voy a completar Treinta minutos Sí Pero que no se nos escape Eso Porque lo importante Es que la cantó Claro Sí Sí De aquí de Ponce Y ambos estuvieron Con el Grupo Genesis Uno al principio En el año 1970 Y el otro Al final del Grupo Genesis Ahora en esta época O sea El primer cantante Que tuvo Genesis Y el último Aunque esto fue independiente No fue con el grupo Pues yo tengo un trío Que puede un día Puede un trío Que le responde La primera guitarra Sí Y yo toco El Sábado A Cero Estaba Esta canción Es de las dos Tú la puedes arreglar En todos los lugares Donde tú vas Sabes que hay madre Claro Y sabes que hay padre Exacto Eso tú la puedes cantar Todos los días Y tú vas Esa canción De las madres Yo sé que Y como en ningún momento La arregla Es un arreglito suave Oye como en ningún momento En la letra dice Hoy día de las madres Muy bien Los padres O sea que está neutral Claro Claro Mira hasta Hasta cumpleaños Yo he tenido personas Que me han llamado Toda la época Que le han llevado Este A la A la ¿Tienes las madres Todos los días? Todos los días Tienes padres también Yo tengo personas Que me han enviado videos Que le han llevado A la mamá De las tumbacocos La canción Cuenta A todos Que bueno Y así Hay muchas actividades Que le han puesto Yo tengo videos Pero la gente Me envía Que bueno A más te imaginas La inspiración De la música romántica O Puede llegar a la musa Con otro Por lo menos Tengo dos maestritas Y una de ellas Es como una plenita Esa que está esperando Que es para los reyes Que yo sé que diría Aquí ya unos meses Voy a buscar Como la forma de irla grabando Y a ver como Consigo que irla cante Que es ¿No se te acuerdas? Porque con Bittin Nosotros íbamos Vestidos de reyes A los hospitales Y consigamos juguetes Y cerrados Que es tremendo Y nosotros íbamos Todos los años Y de ahí nació Esa inspiración Que la tengo allí Quiero a ustedes Te vuelvo Llegaron los reyes Llegaron los reyes Y viene por ahí Una espantada estrofa Y esa La voy a Pero puede que llegue A la música A ver una Salsita romántica En el momento La puede llegar Incluso Esas Yo creo que pueden acelerarse Y convertirse Y puede llegar así Hay otra que tengo También allí Que también voy a ver Si próximamente Consigo Una voz de mi mujer Que me la agrada Ya tengo alguien teniendo Que es Pro Vida ¿No? Que trata de Dios te escogió a ti Dios te escogió a ti Dios te quiero a ti Y trata de la vida ¿Aló? Un poquito Dímelo Dímelo Sí, sí Dime Está muy bien Dime DJ Melaza ¿Vas a pasar por acá mañana? Y si tú te fijas Tienes A qué hora Está bien Saludos por aquí Saludos por aquí Un compadre Un compadre Un compadre De Ponce De Ponce Con el poquí en el bolsillo Con el poquí en el bolsillo El tiene Prima aquí Los sábados Éxito siempre Hacia adelante Hermano Ya tú sabes Ni un centímetro Ni para atrás Ni para el lado El tiempo para adelante Yo soy DJ Melaza DJ Melaza Claro ¿Verdad que sí? José Carlos Carlos Que recroceda el enemigo Ajá Saludito a Tony también Muchas bendiciones Estamos a la orden Desde Ponce Puerto Rico Ok José A las tres Creo que es imposible ¿No puede ser valente? Lo demás Sabes que mi esposa Sabe a la mano Y bandalla Y yo Salgo de aquí A viajar A una hora Wow A eso de las cuatro No estáis por las cuatro Porque tengo clases A esa hora ¿No puede ser el sábado Y abrir por la máquina ¿No puede ser? Para el trabajo Oh, oh, oh Ok, ok ¿Tiene el día Tiene el día Desde el domingo Desde el sexo Me están escuchando Mira Bueno ¿Qué puede hacer el mismo? ¿Está bien? Me está bien Me está bien Me está bien Me está bien Escuchando ¿Ok? Pasamos día Pasamos día ¿Te saluda? ¿Te saluda? Sí ¿Te saluda? ¿Te saluda? ¿Te saluda? Hola ¿Qué tal mi gente? Buenas tardes Salado con Salsis Para la varilla Buenas tardes De los estudios Héctor Aquí estamos Salsa Saboriando Y almorzando Esta tarde El Máster Bittín García Ya se ha tomado Tres o cuatro Tazas de café Y tenemos también Esta visita Que tenemos Una visita De este gran Compositor Conseño Y también Su hijo Nos saludamos Y rápidamente Pasamos con Bittín Adelante Muchas gracias Freddy Allada Aquí hay un saludito Bien especial Que tiene Luis Guzmán Por aquí Y ese saludito Va a estar a cargo Del hijo de Luis Guzmán Que también Ha incursionado En la radio Como colega De la radio ¿Cómo estás Edison? Claro que sí Muy buenas tardes Muchas gracias Bittín Muchas gracias A Freddy Y a mi padre Luis Guzmán Muchas gracias Por la invitación A las diferentes radios Y a la Trópica Radio Estamos por aquí Oye Bittín Y hoy tomé las viendas De tu Facebook Y hay grandes amigos De ustedes por ahí Que nos están saludando Como Tony Matei Está por ahí Raymond Piña Y Cristo Y Teixeira También les manda Saludos Y también a mi hermana Giselle Guzmán Tu hija Papá Está por ahí Desde Texas Escuchándonos A través de la internet Así que Muchísimas gracias Por esta radio Y a Day Checa Seguro que sí Y a costa Que están aquí Desde Springfield Escuchándolos Tú sabes Conectados siempre A la radio Fíjate ¿Me entiendes? Está el palo Está la estilla Ay, bueno Ok, sí Mira para allá Mira para allá Vos tienes al muchacho Si viene para acá Le dan un turno Aquí en la trópica Seguro Le vamos a conseguir Un turno en la trópica Y vive por aquí cerca Y vive por aquí cerca Bueno Vamos a la A la parte final De la entrevista Con Luis Edil Guzmán El colega de la radio También compositor Luis ¿Tienes en mente Continuar componiendo? Eso solamente fue Algún hobby Por estos días especiales Día de las madres Día de los padres O piensa seguir ¿Qué va a hacer? Pues fíjate Sí Mientras el creador Me dé la enteración Lo voy a hacer Voy a estar bien pendiente A esos avisos Que Dios nos da Ya tengo Ya dos canciones adicionales Escritas en su momento Van a ser grabadas Y arregladas Pero ya está eso en agenda Ya están escritas Esas melodías Están bellísimas Pero dime Luis ¿Quién te acompaña? Ese grupo está tremendísimo ¿O es un escogido? Pues mira Es un escogido En ambas canciones Dani Cruz Torres Quien fue fundador Del grupo Siglo XXI Y el grupo Génesis Y es mi primo De Ponce Puerto Rico Pues Es el arreglista ¿Pianista no? Sí Es pianista No conoces Pero él es arreglista Y es músico completo Y arreglista Él se encargó De darle este sonido musical Por eso si tú Escuchas esa balada Tiene un corte De aquel año 70 De aquella balada Y como estamos en familia Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Para que no quede bien Las voces que escuchan En la canción Madre Contesta Me da Reina Astalaza Ella maneja un programa de radio Se llama Canciones para ti Que es la continuación Del programa Canciones para ti De Luis Miguel Torres Ah Mi colega de la reina La reina Es la que Escucha la voz de la femenina Edwin Villa Que es cantante también Fue cantante del grupo Génesis Y es quien habla También en la canción Esa es la canción Madre Contesta Me da el cantante Es a Reni Rodríguez Quien es el vocalista actual Del grupo Génesis Allá en Ponce Puerto Rico La canción Y lo soñé padre Dani Cruz Torres Quien hace el arreglo Nuevamente Pero en esta ocasión La voz es de Luis Padilla Núñez Quien fue De los primeros El primer cantante Del grupo Génesis En aquella época La triste novela Vagando por el mundo Había canción Pues ahora Él es quien nos hace El honor De grabar esta canción Que le quedó muy bonita La canción dedicada A los padres Así que El crédito para ellos Que es muy importante Porque la labor de ellos Ha sido especial Esencial Y ese toque Y ese toque Que le han dado Ese sentimiento Y ese amor Que Con el cual Han grabado Y han entrado A participar En esta canción Es especial Sin ellos No hubiera podido quedar Lo hicieron con alma Corazón y vida Porque realmente Les quedó maravillosa Esa interpretación Bueno Luis Dundán Sin tiempo para más Muchas gracias Por haberme acompañado Aquí en la trópica 95 94.5 Perdón FM Y la diferente 17 10 AM Cuando tenga una Nueva producción Ya tú sabes que Don Freddy Allala Está abierto Claro que sí Claro Aquí estamos Para ayudarnos Unos a nosotros Dándonos la mano Porque así que Seguimos subiendo Así se hace patria No Este Como yo Tengo conocimiento En otras radios Que he trabajado Que lamentablemente Hablamos con el dueño Y si no Le llevaba Pues ¿Cómo se dice? Pues yo Aquí no se toca nada Si no le llevaba Vénganos en tu reta El dulce El dulce El dulce Esto es un poquito No, no Imagínese aquí Así pega cualquiera Si la música es buena Si la música tiene buena lénica Aquí se toca Seguro Saludos para Doña Payo La voy Eternamente agradecido Freddy Allala Un honor Un gusto inmenso Poder estar aquí Compartir con esta linda audiencia Las personas que se han comunicado Gracias a todos por estar ahí A mi hermano, amigo, padre De la radio Cristin García Abrazos fuertes Gracias siempre Y lo mejor que He podido tener En estos caminos de la radio Es encontrarme con un amigo Grande como usted Claro Tengo una inquietud Se la pregunto a usted Se la pregunto a mi Que es un consejo ¿En Ponce nació la plena? Ah, seguro que sí Que la gente le gusta La ciudad La plena Enrico Un bondelena De hecho Tengo por ahí Algunos temas Gran compositor También Canario 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 Este Muchos años En Nueva York Radicó y pegó Todas aquellas canciones Hayas plenas Tremendas Tremendas Sí, exactamente Saludo a la gente De San Antón En Ponce A Cable Los grupos de San Antón ¿Y cuántos no recuerdan Al Chivo Pepe también? Al Chivo Pepe Pepe Con la gente que yo conozco por aquí ¿Y cuántos no sabores La rica Que lepa Que le hace La cuareta Hay unos árboles allá Que le paga Cuchito Cuchito pega Ah, Cuchito pega Ah, Cuchito pega Hay gran cubita Laray Y su porcho Tenemos historia Tenemos historia Saludos también En mayo Mes nacional de la radio A todos nuestros hermanos Como ustedes Colegas de la radio Y a nuestros hermanos En Ponce Que también celebramos El día De la radio Con señas Este mes de mayo Y allí está El nombre Escrito de cada uno Que bueno Saludos bien especial Para mi amigo El locutor fruta Vamos a ser bien También un saludo A mi gran amigo De hecho Que tengo algunos Una foto Que me he tomado Con Papo Luca Y la conseña Ah, bien Le enviamos un saludo A Papo Luca Que de hecho No sé si Nos visita nuevamente Aquí en Coneric Porque estamos Unos cuantas veces Aquí en el estado De Coneric Bien participado Y le enviamos un saludo A todos los muchachos A toda la familia A toda la familia A toda la familia En Valdorio Que va por Luca A Negro Pacheco Que está por en Sintonía Por ahí habló de Cristo Y también está por ahí Nato Paradiso Julito Trompeta Nilia Rivera Wow, tremendo Y toda La crema La crema Como se dice En España Es perfecto español Boins Bueno Le enviamos un saludo A todos los puenseños Después Y recuerden Que después Se vienen los brazos Sí, señor Sí, señor Bueno Vamos a escuchar Un tema Desde los estudios Héctor Labón Un tema que me gusta muchísimo Y dice así No, este va junto En mi corazón Porque está por aquí Que pasó Ahora me salió otro Pero así pasa Tocamos otro Esto es en vivo Y en vivo eso sucede Esto es en vivo Y cualquier cosa sucede Verá que sí Pero estamos aquí Y si uno está pensando En la novia Ahí está Oye, tú no piensas Muy buenas tardes Salsa Poniendo y almorzando En breve momento Tony Matei Y el sub y baja Gracias, mi team Tremendo Gracias a ti, Freddy Por la oportunidad Que nos viste Muchas gracias Ok Muy bien Gracias, mi Ahora le tomo Una fotita Gracias, Julio Gracias, Julio Gracias, Julio Se puede